En la Polideportiva del Barrio La Floresta se lleva a cabo el Torneo Mixto de Voleibol, el cual tiene su programación de lunes a jueves a partir de las 7 de la noche. Contento, contento que pudimos ya retomar en este primer semestre lo que es el campeonato que hemos venido realizando ya hace casi 5 o 6 años. Al final fueron 19 equipos los que se pudieron inscribir. Son 19 equipos los que hacen parte de este torneo, que se dividen en grupos de 10 y otro de 9. Jugando todos contra todos en sus respectivos grupos, clasificando los 8 primeros para ya empezar lo que es ronda de eliminación directa, como son los cuartos, octavos, cuartos, semifinal y la gran final. Son ya varios los torneos que se cumplen de voleibol en la Polideportiva del Barrio La Floresta, un deporte que se gana el corazón de los practicantes y de la afición barranqueña. Feliz, contento de que ya mucha más gente está haciendo parte del voleibol, mucha más gente organizando, muchos más clubes preparando noche a noche cada uno de los deportistas. Eso va a generar obviamente una competitividad y obviamente mandar jugadores a lo que es la Selección Santander y por qué no pelear obviamente cupos a Selección Colombia. Para este torneo la premiación ya está garantizada para los equipos finalistas. Es un torneo obviamente el que tiene un costo a la inscripción, donde va incluido el arbitraje y una premiación. Son más o menos 2 millones 500, 2 millones 600 la bolsa, entre el primero, segundo, tercero y cuarto. Y esta vez hicimos algo como para motivar, vamos a darle algún incentivo económico a los dos equipos que pasen en la ronda clasificatoria de primero, cada uno obviamente en su respectivo grupo. La programación tendrá en el día de hoy tres compromisos.